¿Qué tal amigos? Tan solo un detalle está relacionado con el equipo del Atlas y sus seguidores a quienes les enviamos un fuerte abrazo y felicitaciones porque un mes como este y también un día como hoy el equipo del Atlas quedó campeón, su primer campeonato de liga y hasta el momento el único. Han pasado 69 años y este equipo no ha vuelto a repetir un título, pero no por ello ha dejado de formar parte importante del fútbol mexicano y por supuesto del fútbol de Jalisco. A nivel nacional ha aportado jugadores de mayor trascendencia que han logrado curiosamente no con su equipo de origen, pero sí en equipos diversos, campeonatos, bien por aquellos como un tal Pavel Pardo, Osvaldo Sánchez y cuantos más que pudiéramos mencionar en este momento. Atlas ha funcionado muy bien a nivel del deporte en Jalisco, ha sido un motor de una lucha interna de aficionados que se han peleado, Chivas, Atlas, pero muy lejos, muy lejos de construirse o de ser un equipo de arrastre nacional con una identidad nacional, nada que ver con un equipo de Guadalajara, América, Cruz Sur, Pumas y otros más que en estas décadas han venido sobresaliendo como Santos Torreón, como Tigres, Monterrey y si usted me apura por allí otros más, pero Atlas ha quedado atrás, atrás siempre como observador, siempre como una figura que hace falta dentro del fútbol, pero que saben los demás contrincantes y rivales que no trascenderán. Bueno, Atlas ha sido como su forma de participar en el torneo, como que han tenido desde esta perspectiva miedo, algo atorados para trascender y dejar de ser un equipo tan solo que lucha por participar, parecería que no le interesa ser campeón, sino solamente un fecundo semillero de jugadores a nivel de selección nacional y también que enriquecen al balompié de México. Bien, por Atlas, felicidades y que pronto, pronto, una generación que ya no sabe que es campeonar con su equipo, que ya están de alguna manera viejitos, bueno, pues tengan la oportunidad antes de que otra cosa pase de ver a su equipo, el equipo de sus amores campeón. Amigos, tan solo un detalle. Amigos, tan solo un detalle.